Dímelo mi gente llegué 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 yo yo llegué neta estoy bien encojonado estoy haciendo videos y como no los edito no los corto no les hago 3 puñetas me los estan bloqueando me caco en la madre estoy bien encojonado como dice Anuel Anyway Hablando de Anuel Un videito papi, nuevo Bueno, no tan nuevo que digamos porque pues Estoy atrás en los videos mi gente Discúlpeme Sorry, sorry Y no le voy a decir mucho mi gente porque están Todo el mundo dice lo mismo Corillo ¿Me entiendes? Anyway Ella quiere beber Remix Para mi El gay del trap Y el gay de la bachata juntos Estoy hablando de mucha mierda Dame like, coméntame ahí Ella quiere beber con Romeo Te voy a enseñar porque soy el rey Cuando una mujer decide ser mala y no quiere dueño Cuando una mujer quiere ser mala y no quiere dueño ¿Qué tú crees? ¿Qué tú crees? ¿Qué quiere? Si no quiere dueño y quiere ser mala Quiere chuliar Probablemente un hombre Le engañó en su vida Sin sentimientos Rumba El pasado lo enterró en la tumba La mala tiene vida La buena es la difunda Ahora Al carajo La envidia de todo Es todo Vieron eso Vieron eso A ver para atrás A ver para atrás Vieron eso Vieron eso Las copitas Las copitas Dame un trago Dame un choco Que yo quiero beber Que ella lo ignora Tan calladita Que era la nena Ahora es candela Calladita la nena Que yo casando Con veinte botellas Presiento un problema Que yo Pero creo que él tiene Los mismos gafitas Que yo Vieron las mías Serviciado Con sus deseos Me pide como Arkeli Y yo la vez No me gustan chamaquitas No hago lo que la bebé Le excita Ese es como yo No me gustan chamaquitas Pero mira los tragos Que pajo Yo que dije Que quería beber Y este cabrón Mira me tiras Se jodieron los tragos Brother Hasta yo me vengo Papi Si me has rompido Los tragos Ella quiere bailar Y por eso se barroña El bebécito Como dicen las girls Jejeje Que cosita Que cosita Que cosita Que azote Por eso se barroña En el Phantom Yo te voy a buscar El bebé tú nunca me ha... Jejejeje El dice En el Phantom Yo te voy a buscar ¿Te has visto el Phantom De... Rojo? Jejejeje Yo te voy a olvidar Yo necesito que me enseñe a amar Bebé si te yo te voy a devorar Y esa suena Versace Tu cuerpo y a mi mesita Tu cuerpo y a mi mesita Tu cuerpo me necesita Tu siempre vas a mirar El caballo ¿Verdad? Y lo quita Boaíta Lindo Escuchaba el voto de Romeo Atrás Y que quiere tu jevita Que quiere la jevita tuya Ella quiere beber Ella quiere bailar Solo me la dejó Y lo quiero olvidar Ella se entregó Y el que pone falló Y por eso se va a rumbear Ella quiere beber Ella quiere bailar Solo me la dejó Y lo quiero olvidar Y a lo menos las bebecitas Que linda era Escucha, mira, mira, mira Aprovechadita Ella, mira, mira Te vi, baby Ella me miraba desde lejos Bailando en un hilito de Romeo Nunca he escuchado a los consejos En sus ojos siempre veo mi reflejo Le fallo En sus ojos siempre veo mi reflejo Baby Él te fallo Je, 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 je Si son para ti, para ella, papi Vente botellas Cabrón Tú no vas a chichar Tú no chichas hoy Si te bebes Vente botellas con ella Anyway Eso está cabrón Dios mío, qué rico, baby Dios mío, qué rico, baby No, 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 no Ella quiere beber Ella quiere bailar Su mamá la dejó Y lo quiero olvidar Ella se entregó Y el tipo le falló Y por eso se va Papi A ti Tipo, tipa Amiga, amigo Si te Si te fallan Tú sabes la que hay Dime si te gustó el video Vamos a ver si baja el video Si tú lo estás Si tú lo llegas a ver Es que pude bajo Je, je, je Coméntame ahí Qué te gustó de la canción Cuál te gustó más Este Suscríbete Suscríbete a mi canal Chinopif Este Je, je Activo siempre Chequeado, mierda